...197. Gracias. Muy bien. Adiós. Adiós. Hola. Hola, buenas noches. Me da una caja de pastillas anticonceptivas. ¿Son para ti? Sí. ¿Tais la receta? Le he olvidado. ¿No puede dármela sin ella? No, está prohibido. Ya. No sea usted así. ¿Qué más le da? ¿Eres menor? Según para qué. Para la ley, sí, pero para otras cosas no. ¿Tienes novio? No sea usted antiguo. Eso ya no se lleva. ¿Ah, no? ¿Para qué las quieres entonces? Para lo que caiga. Bueno, ¿me las da o no? Dártelas, dártelas. Oye. ¿Estás segura que solo necesitas pastillas anticonceptivas? Necesito cinco dosis de morfina. Eso es muy caro. No importa el precio. ¿Seguro? La morfina la tengo dentro. Pasa conmigo. Oye, ¿quién te ha dicho que vinieras aquí? Una amiga. Americana. Al principio no quería, pero la convencí. Bueno, ya sabes que esto es tan peligroso para mí como para ti. No lo olvides. ¿Ah, pequeña? No lo olvidaré. Bien. Bien, quédatelas. Te van a hacer falta. Lo que usted diga. ¿Me vas a llamar de usted? No, no. Claro que no. ¿Cómo te llamas? Fabio. No me gusta, pero me sirve. ¿No tienes calor? Sí, un poco. No tendrás prisa, ¿verdad? No. ¿Qué ayudas? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!